y el cuervo no movió ni una sola pluma aún sigue posado sobre el lintel de mi espejo y sus ojos se parecen a los ojos de un demonio que está soñando y la luz de la lámpara que sobre él se derrama proyecta sobre el suelo su sombra y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá liberarse nunca más no podrá liberarse